Volvemos y le hacemos un llamado a nuestro líder que lo admiramos, nuestro comunicador Tolentino, Ramón Tolentino. Usted subió en su plataforma un joven que lo mataron hace como una semana. Usted lo subió con el nombre de Joan Daniel Cepeda Sánchez, alias Juanchi. Usted puso que tanto que usted le dio aviso para que se entregue. Más sin embargo, ese no es el nombre de ese joven. El nombre de ese joven es Carlos Alfredo Espinosa, dice alias Bumpy de los Alcarrizos. O sea, las historias se cuentan en libros, novelas, películas y entrevistas como la que vas a encontrar aquí. Apogeo TV es la vuelta. Apogeo TV. Señores, bienvenidos a Apogeo TV. Estamos activos, estamos activos, estamos activos. Rubén, ¿qué tenemos en el día de hoy? Dios le bendiga a todos de manera muy especial. Hoy tenemos una denuncia, Yehuri. Estamos de denuncia en denuncia y no es porque queremos, aparte de que es un placer servirle a los ciudadanos, a toda aquella persona que no contacta, pero es que están llegando. Sí. Hay mucha gente que no está contactando, que tiene problemas, que le han llegado situaciones. Y para la gloria del Señor y el gozo de nosotros nos han visto como un medio de que podamos ayudarlo. Ya que hay muchas plataformas que no quieren, como dicen por ahí, meterse en problemas y hablar de temas que son delicados, que son sensibles, porque le pueden traer el problema. Pero nosotros no nos arriesgamos porque hay temas que en verdad hay que hablarlo. Tanto para ayudar a las personas que están pasando el problema como para que usted esté al tanto de la realidad de los hechos y nadie le venda sueños. Así es. Hoy tenemos una denuncia, mire, hay otro problema porque hay personas que están presos sin hacer nada y hay otros que están muertos con otros nombres. Me explico, matan, la policía lo mata y le pone el nombre de otro delincuente diciéndole que lo estaba buscando para matarlo. Recientemente, recientemente, volvemos y le hacemos un llamado a nuestro líder que lo admiramos, a nuestro comunicador Tolentino, Ramón Tolentino. Bueno, usted subió en su plataforma un joven que lo mataron hace como una semana. Usted lo subió con el nombre de Joan Daniel Cepeda Sánchez, alias Juanchi. Usted puso que que tanto que usted le dio aviso para que se entregue. Más sin embargo, yo creo, pienso a través de lo que nosotros vimos, los familiares, que a ese joven usted no lo había puesto en su plataforma. Pero no solamente eso, sino que la foto que usted subió y ese nombre no concuerdan. El nombre, ese nombre que usted le puso a esa foto, ese no es el nombre de ese joven. El nombre de ese joven es Carlos Alfredo Espinosa. Juan Alfredo Espinosa dice alias Bumpy de los Alcarrizos. O sea, el departamento de The Crime que le pasó esa información a usted, le está subiendo a un joven que lo están matando. Le mataron un joven, pero lo están subiendo con el nombre de otro delincuente y con otro alias. Escucha bien lo que están haciendo. O sea, cuando ellos quieren, parece matar a alguien que lo quieren quitar del medio, le ponen un alias o un nombre de otro delincuente para justificar la muerte y decir que, por ejemplo, tenía tantos hechos o que lo tenía cansado. Ahora, ese hecho ocurrió el lunes 26. Mataron a ese joven. La policía puso que fue un intercambio de disparos. Por la foto que suben del joven, se ve que fueron tiros a quemarropa, que lo mataron, porque el tiro a quemarropa se ve. Incluso él está sin camisa en la publicación y el tiro se ve y se ve el quemado en el orificio. Los dos huecos. Donde entran a los dos huecos. Se ve que están juntos, que fueron juntos, uno al lado de otro, que se ve que fue a quemarropa. Aparte de eso, hay una diferencia cuando la bala entra en la piel, cuando es a quemarropa y cuando es a distancia. ¿Cuál es la diferencia? Inclusive, cuando es a quemarropa, es así mismo como dice a quemarropa. La piel se quema. Se ve un poco quemada la orilla por dentro de la bala. Inclusive, la carne se parte de otra forma cuando la bala entra. Si usted quiere, ponga YouTube y usted pone diferencia de impactos de bala a quemarropa y a distancia. Que ellos lo que hacen es que ponen un pedazo de carne de cerdo y le dan con una pistola a quemarropa el tiro. Luego enfocan y después le dan una distancia. Usted se da cuenta. Y la pólvora también. Cuando no desercarse, le queda la pólvora. Sí, no somos forenses, pero es explicando algo breve. En sí, mi jefe, lo que queremos decirle es que usted subió a ese joven. Usted subió, el que usted subió en su plataforma se llama Carlos Alfredo Espinosa, alias Bampi de los Alcarrizos. Ese fue el que usted subió. Pero usted lo subió, la foto de él, con el nombre de Joan Daniel Cepeda, alias Guanchi. O sea que hay, ya van tres casos, prácticamente dos casos tenemos, de personas que usted ha subido muertos con otro nombre, acusados de hechos que ellos no cometieron. Y porque sabemos ya que los matadores están en la calle y también están subiendo personas que están muertos con otros nombres y otros alias. Ahora, ¿quién está detrás de todo esto? Es un problema. Jehudi, para que tú continúes con la siguiente parte. Vamos a llamar al hermano del que hoy es obseso. Él va a explicar de manera contundente lo que pasó con su hermano. Él tiene muchas cosas que decir. Está indignado porque él dice, como dijo mi hermano Rubén, de que le mataron a su hermano, pero con otro nombre. Así que vamos a llamarlo a ver lo que él nos dice. Son situaciones... Lamentables, hermano. Pero, eh... Hermano, bienvenido. Muchísimas gracias por contestar. Estás en vivo para Apogeo TV. Gracias, hermano. Gracias. Estamos hablando... Por darme la oportunidad de poderle expresar mi caso. En este momento, yo quiero que tú nos expliques qué es lo que sucedió con tu hermano. El hermano mío... Él llega al coro ahí, en el para. ¿Sabes? Por lo que me cuentan. Gente que estaban ahí. Que eso... Bien, bien, cómo pasó todo. ¿Qué pasa? Él estaba ahí con dos más. Y en eso me dicen... Como que se tiró a la policía. ¿Qué pasa? Los otros... Las dos personas que estaban con él se fueron. Y a él lo agarran. ¿Qué pasa? Cuando lo agarran... Un topo, una policía de acción rápida... Le dice... Le ve la cara y le dice... Oh, es fulano. Pan y dice... Un tiro en una pierna. Que ya está agarrado. O sea... No está armado ni nada. Discúlpame, discúlpame. Para ver si lo entendí bien. Después que él estaba apresado... Le dien el tiro en el pie. ¿Eso es lo que tú me dices? Sí, claro. Sí, lo tiene agarrado y le dien el pie. Dice... Ah, pero es fulano. Él va a un pispam y le dien a la pierna. Ok, continúa. No, sin ninguna necesidad. Sin ninguna necesidad de... Porque él no sacó el cajillo armado. ¿Qué pasa? Como lo que me cuentan... Esa persona que le dio el tiro. El militar. Por lo que me han dicho... Yo creo que un tal Javier de acción rápida. De departamento de acción rápida. Él se lo agarra y lo monta. Se lo pasa a Edicrín. A la camioneta de Edicrín. Él la ha baleado en el pie. Incluso ya se estaba sangrando. Porque donde le dieron... Parece que le dien... En un lado difícil. ¿Me entiendes? De ahí... Lo montan a Edicrín. Se lo llevan por la principal. Por la 17. Pan. Van camino al detacamento. ¿Qué pasa? Me dicen testigo. De lo que estaban presos con él. No voy a decir el nombre. Pues reservámoslo. Que él le está diciendo a él. Le está diciendo... Como que lo ayuden. Que lo llevan al médico. Pues ya se está desangrando el pie. ¿Qué pasa? Ellos no... Ellos lo que dicen... Que eso fue un tirito. Que él no le va a pasar nada. ¿Tú me entiendes? Al fin él es la familia de ellos. Ellos no van a sentir el dolor. De él. En ningún momento. ¿Qué pasa? Ellos van al detacamento. Van a la gana. Y dejan los precios. ¿Me entiendes? Los precios que estaban con él ahí. Y a él se lo llevan. Ya él lo coge Dikrin. Y ya tú sabes que supuestamente lo llevan. Dikrin. Y de ahí a la dobra. Perdón. Dikrin de qué sector? Dikrin de los Alcarrizos. Dikrin de los Alcarrizos. ¿Y cuál es el comandante que está ahí en los Alcarrizos, en Dikrin? Esa encarnación. Esa encarnación que está ahí. O sea que el mismo comandante de encarnación que ya han venido ya varias personas a denunciar de Dikrin, de los Alcarrizos, es el mismo que está implicado en la muerte de tu hermano. Claro, claro. Incluso le dijo a mi papá. Mi papá le dijo dos meses antes que compre la caja, que se le va a matar. O sea, el capitán, creo que es un capitán, el que ha nacido, que lo han denunciado varias veces. Sí, el capitán le dijo a mi papá que compre la caja. Ya van tres veces que denuncian al capitán del que ha nacido aquí por malas actuaciones y por pegarle dos muertes a un joven que la familia estaba aquí el otro día. Y hemos hecho entrevistas en contra de ese señor. Y ya aquí hay otra persona más, para que usted vea, que también está hablando que a su hermano lo mataron. Hace un rápido, se lo entrega a Dikrin, herido de un pie. Y después aparece muerto, aparece muerto. Pero déjame decirte, no sé si, después que ellos dejaron, ellos se lo llevan vivo, que ellos se conquistaron por acá por la fe. O sea, que por ahí eso no es ocurre, por ahí la gente. Sí. ¿Qué pasa? Mi hermano aparece cuando tiran el pecho, que ni un francotirador le va a dar a una gente así, con tanta precisión, los tiros. ¿Me entiendes? Y son tan, no sé, incoherentes. Descarados. Que ellos van a... Sí, descarados, perdón. El médico dice... Cuando la hermana me le pregunta que si él llegó vivo, dice el médico... El director del Calvente dijo que él llegó muerto. Perdón, perdón. Repute eso. Cuando el director del Calvente dice al hermano mío, el doctor, que él llegó muerto. Ok. Entonces la doctor, dice la prensa, dice la prensa que él llegó vivo al Calvente. Oye, que murió un Calvente. Un hombre que lo mataron en el camino. O sea, hay tantas cosas descaradas que... O sea, la prensa dice que él llegó vivo y el director dice que él llegó muerto. Porque es que la mayoría de las prensas la está dominando la misma policía, porque es el mismo gobierno. Por eso que tú ves que hay tantos medios de comunicaciones que se venden. Pero lo que me llama más la atención, lo que me llama más la atención, es que tu hermano se llama Carlos Daniel Espinosa, alias Bampi. No, no, Carlos Alfredo. Carlos Alfredo Espinosa Ramírez. Espinosa Ramírez, alias Bampi. Alias Bampi. Pero a él lo suben con el nombre de Joan Daniel Cepeda Sánchez, alias Guanchi, que es otro delincuente. Él lo está subiendo muerto con el nombre de otro delincuente. Porque cuando la policía no hace su trabajo bien, lo que hace es tratar de taparlo, pero no saben ni cómo fabricar. Wow. Entonces cuando gente como ustedes comienzan a quejarse, entonces las cosas malas que hace la policía, entonces comienzan a salir la luz. Para que sepa. Pero tú sabes qué me da a mí entender eso. Que si él no estaba armado y a él le dieron un tiro en el pie, y se lo llevaron delante de gente que estaban ahí, que vieron cuando lo dieron en el pie, acción rápida, ¿verdad? Vieron cuando le dieron el pie, y luego aparece muerto con dos tiros en el pecho, y fabrican que fue un intercambio de disparos, y ponen, como vuelvo y le digo, este comunicador, que no es su culpa, no es culpa de Tolentino, pero están pasando informaciones erróneas, porque usan la imagen de él y el poder que él tiene, la policía, para empañar la noticia, pero tarde o temprano, como quiera, sale a la luz. Hay una pregunta, hay una preguntita, hermano, que te quiero hacer. ¿Tolentino publicó eso después de muerto, o él anteriormente ya había publicado a tu hermano con otro nombre? O sea, con el nombre que él lo subió. ¿Cómo te explico? A mi creencia, ¿sabes? Tolentino solamente yo creo que subió como el nombre de la persona. Sí, pero yo lo que digo fue, ¿antes de la muerte o después de la muerte fue que subió esa foto él? Después de la muerte, porque yo no lo había visto. Después de la muerte fue que yo vi, ¿sabes? Como dije, como le hice imagen, porque no sé, el hermano mío no se llama así. Porque tú sabes que le da seguimiento a los casos. Por ejemplo, él dice, fulanito, entrégate, antes de, tú me entiendes, entrégate, el reloj se lo pone a una persona tal. Eso es lo que yo quiero saber. Si él anteriormente hubiese subido un post de tu hermano. No, realmente no, no, no había visto la foto del hermano mío yo. ¿Qué le ha subido o no? Entonces, ¿hay un problema más grave ahí? Porque si él pone que cuando lo mataron, tanto que te dije que te entregue, pero nunca había subido una publicación de él diciendo que lo estaban buscando. No. Hay más problema ahí. El caso es más delicado. Claro, el caso es más complicado. Claro, porque... Sí, lo que era muerto. Lo ejecutaron, le metieron dos tiros en el pecho. Pero, señores, volvemos y decimos, no estamos defendiendo delincuentes ni jóvenes que estén haciendo lo mal hecho, pero un joven que quitó una cartera, que quitó un teléfono, quitó un celular y viene a la policía y le mete dos tiros en el pecho. ¿Por qué usted no le mete dos tiros en el pecho? Escuche bien. ¿Por qué usted no le mete dos tiros en el pecho a los mismos capos que amedrantan a la policía en la calle, que le dicen de todo? Y los mismos policías le tienen miedo porque le pagan su cuarto a los jefes, que son jefes en los barrios y le hablan duro a los coroneles y le hablan duro a todo el mundo. A eso ustedes no le meten dos tiros, pero agarran y matan a un joven que quita una cartera, que quita un celular y dicen estamos trabajando y estamos limpiando. Entonces, eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero, que República Dominicana entiende el trabajo que nosotros estamos haciendo, porque no es que nosotros queremos que la policía ceda, es que la policía tienen que cambiar la entera porque son corruptos. Le aplican la ley al pequeño, pero al que es narco que asesina, que son sicarios, reconocidos, sicarios reconocidos. Yo conozco a esos sicarios reconocidos en la calle con su cuarto. Incluso mira a Figueroa Agoto como está suelto en estos momentos. No, son cosas. ¿Cómo entiendes? Entonces a los pequeños vienen y matan a ese joven y después tú me viene a mí la policía, estamos haciendo este comentario y viene la policía y te dirá, vamos a poner un historial del vampir que atracó. Está bien, pero que no merecía la muerte porque no ha herido a nadie, ni ha matado a nadie. Y los que han herido y han matado. Ni está fichado. Ni está fichado. ¿No te ha fichado él nunca? ¿Nunca lo ha fichado? No, él nunca cayó la victoria. Entonces lo que hieren y matan. El hermano mío estaba preso. Perdón, porque yo no estaba por su hijo. El hermano mío estaba preso hace como un mes y pico o dos meses. Fue por riña porque pilló con un tipo a los machetazos y lo cortó él. ¿Tú me entiendes? Él duró ahí preso, duró como 10 días preso aquí en Bienvenido. Y él lo soltaron por eso fue riña de pleito. Tú sabes, no fue que le atracó a nadie, nada de eso. Pero tu hermano, oye una pregunta que quiero hacerte. Y quiero que tú me seas sincero. ¿Tu hermano era una persona de la calle que jodía con atracos y robaba y cosas así? Era el último, estaba haciendo su vaina, ¿no te entiendes? Porque tampoco te voy a hablar mentira. Pero el historial del hermano mío, yo nunca pensé que... No es para que lo maten. No es para que lo maten. Oye, yo conozco tigres, ahora me invito, de mi bloque, de la piña. Que yo nací ahí y me crié. Que si yo te digo el historial de esa gente, ¿me entiendes? Tú dices, wow, y esa gente están vivos. Gente que han matado gente, han asesinado gente sin piedad, han hecho vetos y están ahí. Y Diclin lo va a ver y va a bajar la cabeza. No, es que Diclin lo va a ver y va a bajar la cabeza porque es que pagan su dinero y son en verdad... Son delincuentes duros de la calle que aunque en un momento lo maten, pero duran mucho haciendo y deshaciendo porque pagan y se saben mover. Y le hablan mal y duro a los policías. Porque yo llegué a estar en la calle que había un delincuente. Hubo un delincuente que tiene un punto de droga que le dijo a un comandante que andaba conmigo, el comandante lo agarró por el poloche. Le dijo, suélteme el poloche que usted no gana el año entero pues usted compró un poloche de esto. ¡Ay! Y yo le entré al tipo, yo le entré de una vez. Pero le estoy hablando que ese tipo de delincuentes, la policía no fuerza con ellos, pero te agarran y te suben en las redes, matan a fulano que no servía. Pero fulano, tú sabes que no corría nada. Tú sabes que ese delincuente, eso es lo que tú tenías que someterlo y mandarlo para Najayo para la victoria, se hizo algo, pero tú lo matas. Pero ese tipo de policía que está haciendo eso, aparte de que la justicia le tiene que caer encima, también hay un Dios en los cielos. Porque usted no está matando a un animal, usted no está matando a un animal, usted está matando a un joven desarmado, que no ha valido a nadie, que no anda armado, que usted no se la fue a los tiros con él. Y si ya usted le dio un tiro en el pie y se lo está llevando preso... Y lo está llevando para que lo maten. No es para que usted le meta después dos tiros en el pecho y son tan abusadores que lo publiquen con el nombre de otro delincuente para tapar el hecho, para yo tapar, porque saben que lo que hicieron no está bien. ¡Wow! Y no es tanto eso. Y no es la primera vez. No, no son tan descarados que cuando yo veo una noticia, ok, cambian el nombre porque parece que ellos relatan el nombre. Le ponen el nombre, oye, el mismo nombre del hermano mío, Carlos Alfredo Ramírez, Espinoza Ramírez, alias, el vampi, el guanchi, oye. No le quitan el guanchi, siguen con el guanchi. Y cuando el hermano mío le llaman guanchi. O sea, después cambiaron el nombre y le ponen el nombre verdadero, pero le dejan el alias. Porque lo que hay es una complicidad de querer implicar el hecho, involucrarlo, ya estando muerto. Claro, porque después del muerto le dicen alias, el vampi, guanchi. ¿Por qué guanchi? El hermano mío nunca le llaman guanchi. Nunca. Es, son situaciones. Entonces, ¿qué? Claro, entonces yo... Sigue, sí, dime, dime. Yo quiero saber, ¿sabes? Porque la familia, ¿por qué al hermano mío lo matan con ese nombre? ¿Entiendes? Porque no es justo, una vida, porque una vida no es una botella que tú pateas, que la quites y la pones. Es una vida, es una vida. Es una vida que tú estás relajando, ¿entiendes? Para tú poner el nombre en tu mentalidad, tú crees que tú lo estás haciendo bien. Sea tolentino o el crimen, crees que lo están haciendo bien. Porque él sabe, el dolor ajeno, no quita sueño. ¿Tú me entiendes? Eso es así. Ellos quizá creen que para ellos es un juego. Para ellos no saben la familia cómo está afectada con él. Porque en Cotoc, yo no voy con los males. Yo soy una persona de Dios. Señores, vamos a hacer una denuncia directa porque ya van demasiado casos a ese capitán que está en lo del carrizo, que se llama Encarnación. Demasiada gente a usted, capitán, lo ha denunciado diciendo que usted es corrupto, lo han denunciado diciendo que usted coge dinero. Aquí ya ha venido demasiada gente denunciando lo que usted le ha puesto, lo ha implicado en muerte a otro. ¿A qué se debe que a usted lo estén implicando en tantos hechos no honrado? ¿Por qué a usted? Y ahora tenemos otros hechos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está sucediendo en lo al carrizo, en el discrim de lo al carrizo? Yo creo que la gente de lo al carrizo, y todo el que ve este comentario no escriba y no habla. ¿Qué es lo que está pasando en lo al carrizo con ese capitán que se llama Encarnación, de apellido de Encarnación, que todo el mundo lo está denunciando? ¿Qué es tan famoso el al carrizo? Pero no están hablando que es famoso porque está haciendo el trabajo, sino que es famoso implicando a gente en hechos y que están hablando de que tienen tramadas con delincuentes y uno oye tantas cosas y tantas denuncias. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Acaso asunto interno, acaso el vocero de la policía no ve la noticia o no oye el sonido? Eso es lo que yo digo siempre, que es demasiado... Pero ¿cómo te digo? Oye, el hermano mío, el hermano mío, perdón, el hermano mío, ellos pusieron la noticia, porque, te voy a decir la verdad, porque el muerto no habla, tú sabes, el muerto no tiene cómo defenderse. Ellos pusieron como que el hermano mío tiene 40 fichas, como 100 querellas. Sí, sí. ¿Lo entiendes? Entonces yo no sé cómo yo... Es que ellos quieren hacer algo, que ellos quedan limpios, le fabrican. Entonces el muerto que se habla, pero el muerto no habla, el muerto lo puede matar más raro y él no va a hablar. ¿Me entiendes? Porque la policía, oye, la policía de Dominicana, mientras no usen un trabajo de ponerle cámara a los policías, a Didi Crín especialmente, eso nunca se va a acabar. No, ni que le pongan cámara. Es que siempre hay forma de ello hacer. No, que nunca pueden apagarla. Que el que se quite esa cámara, que lo boten. No, es que ellos ponen... Mira, ellos ponen la cámara y el día que ellos quieren salir a matar a alguien, ellos salen en un grupito por atrás y van y lo matan, porque el fin ellos cumplen con un objetivo de limpiar. Hasta vestido de civil también. Ellos lo hacen hasta en un carro vestido de civil. Cuando la policía quiere matar a alguien y dejarlo ahí tirado, y se pone como que fue delincuente que lo mataron. Ellos lo han hecho y lo hacen y lo siguen haciendo. El problema, la gente cree que el problema... Es una buena idea ponerle cámara a los principalmente malos de la preventiva, que andan de gris en la calle patrullando. Pero Didi Crín es un problema de que la policía hay que sanearla y los jefes que están ahí. No, yo no estoy hablando de tenientes ni de sargentos. Yo estoy hablando... Ya tú estás hablando de capitanes. Tú tienes que hablar de mayores. Tú tienes que hablar de coroneles. Que hay que cambiarlo. Que hay que traer una reforma policial para cambiar a los jefes. No a los de bajo rango, a los de alto rango. O el problema en la policía está arriba. Que son los que tienen las relaciones. Oye, lo que está pasando con la policía también en República Dominicana. Que la policía se deja llevar como... Se coge con la persona. Y el trabajo tuyo es agarrar a la persona y apresarlo. Ellos no, ellos le cogen odio a esa persona. ¿Me entiendes? Como que el trabajo de ellos... Ellos se sienten mal. No, a ti te pagan dinero para tú agarrar a la persona y arretarlo y meterlo por eso. ¿Me entiendes? No para que agarre y lo mate, o le coja odio, o le coja todo el mundo. ¿Me entiendes? No, no. Si una persona hizo algo, tiene que querer. Ya vaya a buscar a los retros y meterlo por eso. No para que tú hagas una pistola y se ha decague arriba. A ti no te contratan para matar. ¿Me entiendes? A ti te contratan para tú hacer tu trabajo. Como una gente lo contratan para limpiar una casa, esa persona no se puede cansar. Le están pagando para limpiar esa casa. Porque le están pagando para limpiar esa casa. No puede agarrar la casa y la hay barata. ¿Me entiendes? La policía es algo transitorio. Tienen que saber que están ahí hoy y mañana usted está en su casa. Tú me entiendes, usted es yo. Por eso es que usted ve tantas cosas de abuso policial y después que salen tienen que irse del país, o después que salen y vienen a un delincuente y lo matan, porque lo que uno siembra, lo que uno cosecha. Claro, porque tú no sabes, tú no tienes que saber, ¿me entiendes? Porque yo lo he contado ahorita, ¿sabes? El dolor ajeno, no quita sueños. Tú sabes. Quizás el hermano mío se iba a tener un primo militar en ese instante ahí, se iba a tener un amigo puro, no lo matan. O sea, cuando ninguna gran familia, incluso no tantas, me dicen, él lo velaron el miércoles, lo estaban velando, y pasando de patrulla, pasan de motor, motor instalas, de dirección rápida, y se estaban riendo. Sí. Pasan por el velorio. Está muy triste, como quien dice, matamos a esa basura, matamos a eso, mucha risa. Yo creo que la policía y el profesor de la policía deben abrir investigaciones cuando suceden este tipo de hechos, de jóvenes que la policía le da muerte y no hay una explicación, que no se ve un real intercambio de disparos. Que usted ve que ese joven no era violento, que tú no ves que fue que un joven que lo estaban acusando de que para atracar a una mujer la mató, o que mató un abogado, un médico. Señor, no estamos hablando de esos jóvenes que salen a la calle y usted dice, wow, ese joven atracó a un estudiante y lo mató. No estamos hablando de esa clase de jóvenes, estamos hablando de un joven que no era que llevaba una buena trayectoria, pero no era que era un asesino, no era un cruel. No era de que iba a matarlo así de esa forma. No, no, ni siquiera estaba armado, entonces cuando tú no agarras a una persona ni siquiera armado, entonces no te pones resistencia y tú le das un tiro en un pie y te andas libremente en la calle, que no te andas fugado, no le metas dos tiros en el pecho y lo mates. Entonces la policía debe investigar a quién lo mandó a matar, a por qué lo mandaron a matar, porque hay algo que yo quiero que la gente sepa. Usted tiene que tenerlo claro. Señores, cada vez que la policía mata un delincuente, no fue que el que estaba en la patrulla, un ejemplo, yo patrullando contigo, yo soy un sargento y tú eres un cabo y estamos patrullando, agarramos un delincuente, un LR, un reconocido y lo paramos en la calle. La orden, lo más que tú y yo podemos hacer en un forcejeo o en algo que se dé, a menos que ya él esté armado, pero lo más que podemos hacer es un tiro en un pie. Pero cuando la policía sale y mata a un joven en la calle o mata a un delincuente sin estar armado, hay una orden, alguien mandó y el que manda, manda por diferentes cosas para que el delincuente no hable, porque el delincuente no le estaba pagando peaje, porque el delincuente se le reveló o porque tiene casos pendientes con ese hombre que hasta otro delincuente, escuche bien, otro delincuente que tiene problemas, lo manda a matar. Una pregunta, hermano, tu hermano te comentó alguna vez que había tenido problemas en la calle, así con la policía. No, porque el hermano mío, el hermano mío tenía un problemita, que era, sabes, él ya estaba hablando un poco conmigo en estos últimos meses, porque sabes que yo soy una persona, que yo soy joven al fin, pero no me gusta, tú sabes, no me gusta la misma mala vibra. No, y tú me dijiste algo ahorita, tú me dijiste que si Tolentino lo ve a subir a la publicación, como dijeron, que se entregue, tú me dijiste que tú lo vea llamado para que se entregue, espero que nunca esa publicación tuvo. No, nunca tuvo, porque yo soy el primerito, sabes, porque al fin y al cabo, o sea, si ya tenga su efecto, sabes que somos hermanos de sangre, entiendes, uno sufrió lo del otro. Exactamente. Y más, sabes, no lo pude ver muerto por... Ese era tu hermano, tu hermano de sangre. No lo pudiste ver muerto, ¿cómo? Dos años sin veros, no lo pude ver muerto, por ahí que hay problemas, tú sabes, imagina. Entonces, son cosas que uno tiene que llevarse a la tumba y ver con ese todo el tiempo, con ese dolor ahí, tú sabes, que tú no pudiste compartir los últimos años con tu hermano, no lo pudiste ver muerto, sabes, son cosas que siempre te van a quedar mentalmente, sabes, nunca te van a ir. Para que la gente sepa que tú no estás en el país, que por eso es que tú no... Sí, que no da la cara porque no está en el país. Exactamente. Y que no compartiste los últimos dos años con él por eso mismo, porque tú no estás aquí en el país. Sí, claro, pero sabes, son cosas que te afectan. Yo le pido a esa manita y voy para allá porque te hemos tranquilo. Entonces, entonces se quedó por una persona, la persona acabó con ese sueño un segundo, ¿te entiendes? Pero, nada, yo le pido a Dios que le devaló la unipuerta por los que apolantes. Nada, mi hermano. La denuncia está puesta. Amén, así mismo. Sí, diga. Y lo que, ¿sabes? Lo que me gustaría, me gustaría que publica el hermano mío, que ellos justifiquen porque ellos le pusieron ese nombre, el hermano mío. Ahí está. ¿Entiendes? Que si esa persona ya lo están buscando, que lo busquen, no que... La pregunta. Sí, porque puede ser que se ponen el nombre de un delincuente que es para matar a una gente que no es y dejar el que tiene el nombre de verdad, dejarlo vivo, para que figure como muerto. Son tantas tramas que se han hecho. Es como cuando Crenito se hizo el muerto para salir de la cárcel. Sí, sí, sí. Matan a alguien, le ponen el nombre de alguien que está fugado en la calle, entonces dicen que el que está fugado ya ellos lo mataron. Bárbaro. Señores. ¿Entiendes? Entonces... Esto está fuerte. Yo no creo que esto siga pasando como juventud porque, tú sabes, el que se merece es que los... Ok, el persona que se merece es que los ejecuten, pero si una persona no tiene una trayectoria de... No te sea gravedad, no te sea gravedad. ...grande, tú no puedes ejecutarlo como que tú eres... No, no, no. ¿Tienes? No. Bueno, nada, Dios está ahí, Dios. Nada, con Dios, hermano, un placer tenerlo aquí con nosotros y compartir su denuncia. Le recordamos a todas aquellas personas que nos siguen y que ven nuestro contenido que hay algo importante. Suscríbase, dele me gusta, compártelo, comente si usted quiere opinar algo de las entrevistas, si usted quiere aportar una idea, si usted quiere acercarse a nosotros, usted nos deja un mensaje y estamos para servirle. Recuerde, buscada de Dios, que los tiempos son malos y peligrosos. Incriba su nombre en el libro de la vida, aceptando a Jesús. Amén. Incubra su familia con la sangre de Cristo. Yehudi. Esto es Pojo TV. Sí, no, la gente que se suscriba, den like, comenten. Usted sabe que estamos activos, la plataforma está activa. Cualquier denuncia, le pueden inscribir a Rubén directamente o me pueden escribir a mí directamente. Estamos activos a Pojo TV de la vuelta. Amén. Las historias se cuentan en libros, novelas, películas y entrevistas como la que vas a encontrar aquí. Apojo TV es la vuelta. Apojo TV.